...que va a reflejarse bastante negativamente en el año 2013. El año 2013 va a ser un año difícil, va a ser un año complejo para la economía. Vamos a tener muy probablemente un repunte inflacionario importante que va a hacer que la inflación del año que viene sea muy superior a la que vivimos en el año 2012. Vamos muy probablemente a tener ajustes en el tipo de cambio, en los tipos de cambio oficiales del 4.30 y del 5.30. Eso se va a reflejar sin duda alguna en el encarecimiento de una serie de productos importados y va a generar esto también presiones inflacionarias. Vamos a tener que flexibilizar los controles de precios, muchos controles entre ellos, los controles de precios que están totalmente distorsionados y que se han llevado a tal extremo que condenan a muchos productores y distribuidores a trabajar a pérdida y eso es insostenible porque eso te genera problemas de desabastecimiento que a su vez se traduce en mayor presión inflacionaria. Entonces toda esta situación de presión inflacionaria por una serie de factores, hay otro elemento que es que el gobierno está incrementando su gasto a un ritmo realmente desproporcionado, está endeudándose de una manera también, yo diría que desbocada o irresponsable y está generando esto un aumento de la oferta monetaria muy importante con el agravante de que el Banco Central se está transformando en el gran financiador de gasto público y esto es algo tremendamente peligroso que va, sobre todo en el mediano plazo, a generar también presiones inflacionarias. Entonces hay un cuadro de un repunte inflacionario importante para el año 2013 que va a, sin duda alguna, traducirse en una reducción en la capacidad de compra del venezolano porque los ingresos de los venezolanos no van a aumentar al mismo ritmo en que aumentarán los precios y por lo tanto los venezolanos verán reducido su capacidad de compra. Al reducirse su capacidad de compra pues se consumirá menos y eso se traducirá también en presiones recesivas sobre la economía, también una dependencia altísima de las importaciones para proveer los productos que necesitan o que son demandados en los mercados y eso va entonces a depender de, bueno, cómo se comporta el precio del petróleo.